El segundo artefacto, el de la mente y el poder, había protegido el castillo y dado fuerzas al rey y a sus hombres. Pero el artefacto también estaba protegido por poderosos hechizos y sólo las mentes de pensamientos puros podían tocarlo. Durante décadas, muchos reyes y caballeros habían intentado acercarse al artefacto sin éxito. La leyenda predecía que algún día, un héroe de mente pura e intenciones justas, llegaría y reclamaría el artefacto. Pero cuando nuestros héroes atravesaron la puerta del castillo, se dieron cuenta de que los muertos vivientes se habían apoderado de todo lo que había en él. Este lugar antaño magnífico se había transformado en un lugar terrorífico. No, no me acuerdo ya. Bueno, entonces estamos aquí en un castillo muy normal y corriente con hachas colgando en el cielo, con Fiverr poniéndome cajas para que me maten. Como todos los castillos. Así que nada, vamos a continuar. Madre mía, madre mía. Cuidado. ¡Ostras, que me tiras pinto! Vale, he cogido una bolita. ¡Eh! ¡Eh! ¿De dónde? Déjalo, si se matan solos. Vale, yo voy a coger por aquí secretos. Así ya. Espérate, sal, sal. Vale, bueno. Vale. Ya empezamos y yo soy aquí el que... Te veo muerto. A ver, ¿puedes mover esto? Sí. Lo hacía al otro lado. No, pero tienes que salir. Mierda. No, sin duda, este no es el juego, pero... No lo es, que no lo es. Es mucha diferencia, ¿eh? A ver yo qué hago. Ahora hay que ir para atrás para coger eso. Sí. Tenemos que coger. No me jodas. Muerte, muerte, muerte. Pero si no me daba. No te ha dado siquiera. Buen inicio de episodio. Sí, este va camino del anterior. Vosotros tranquilos. No, a mejorar el anterior. Va a mejorarlo. Clarísimamente. Vale, yo me espero hasta que pase vosotras. Mira la vida que tengo ya. Igualmente me escoñado. Sí, ya, ya. A ver, mueve eso, anda. Ahora sí. Y ahora va la de pinchos. Me escoñado y es imposible salir de ahí, tío. Ah, sí, a ver. Que te voy a salvar. No, no, no. Sí, he muerto y ya es demasiado alto. No, si abajo está todo lleno de pinchos. Pero muéveme eso y no te mueras otra vez. Uy. Lo bueno de este juego es que no te aplastan las rocas, ¿eh? Sí, eso es bueno. Es que te mata el resto de cosas. Sí, ya que te mata eso. ¿Y ahí arriba hay algo? Supongo. Sí. O sea, aquí justo encima de donde estoy yo no porque ya lo... A ver. No les des puntos de apoyo. Y la caja, la caja se siente. Sí. Mejor, así no me vuelve a pintar, ¿sabes? Mira, aquí sí que hay cosas, creo. Sí, por arriba del foro parecía que había camino. No llego hasta ahí. Espérate, mira, si te hago así... Ah, vale, pero yo... No, pero yo puedo subir solo. Ah, bueno, sí. Ah, vale. No es. La hostia. A ver, todavía me mata la bola. No, no la dejes. Bueno, si quieres tirar eso... Es que como muramos de nuevo en este trozo, yo te diría hasta empezar el vídeo de nuevo. No, 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 no Aquí las humillaciones Públicas, ¿no? Públicas Exacto No nos podemos avergonzar De lo que somos De hecho nos avergonzamos Pero eso no es razón A ver, aquí hay Una experiencia Hay algo más, cógelo tú Mira, aquí te puedo resucitar ¿Hay algo que veas así interesante? Yo no veo nada más Vale Y has mirado todo tú ya Por allí Sí, pero aquí Te necesitamos Tal vez no No necesito a nadie Vale Nuevo nivel Eh, pues Oh, por fin Tres flechas a la vez Vale, sal Sal un momento Aquí dentro Ahí, verdad Sal Sí, ahí yo ya he subido Ah, ya he subido ahí Yo estoy... Eh Odio esas cosas Joder, nos has trolleado con esa caja No, por eso me he cargado a los dos ¿Y este botón? No sé Hay que pulsar ese botón Y el que delante de la puerta a la vez No Buena Buenísima Buenísima No pasa la pica No Qué susto me has dado Vale, espérate que subo de nivel Vale, aquí al otro lado Ah, no, eras tú Que estaba ahí Para mí Sí En realidad lo único que he hecho es colgarme Subí de nivel tranquilamente A ver Ah, yo voy por aquí Mira, hay un cofre Vale, bien Y aquí también El carcaj Veloz para la corona Una habilidad nueva para ti Estoy delante de una puerta roja Me da mal rollo Der, tengo bolitas para ti Vale, yo he avanzado Estoy un poquito más adelante Me cago en tu bola de pinzos Yo ahora voy para allá Cuando deje de manquear, ¿vale? Eso puede ser un rato largo Pero creo que no Vale, aquí hay muuucho esqueleto Vale, pues voy Por arriba no habrá algo más Más arriba No lo sé Iba a mirarlo ahora Vale, vale No No, no aparece Espérate, me lo cargo Ah, está cerrada la puerta, tío No se puede pasar de ahí De hecho, sí Pero por arriba ¿Por arriba? Vale, ya me parecía a mí que hay... Ven, ven Ah, ya no por arriba Se ha abierto la puerta No Claro, la he abierto yo Ah, vale, vale Se pasa por arriba Por la ladrona ¿Habrá algo más o no? Sí, claro Pues no tenía pinta A ver, esa bola A ver, que lío es tuya Sí, ¿qué pasa si te quedas aquí? Ah, nada Allá arriba Y más arriba no hay nada No aparece Pongo el escudo y ya... No 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 hay nada ¡Eh, ahí hay algo! Sí Lo hemos dejado Escudo Ah, vale Venga, sube Ahí Vale Pues como... ¡Eh! Tenemos que matar a todos los esqueletos Porque también dan experiencia ¡Eh! ¡Ah! Me ha tirado ¡Ay! ¡Ay! ¡Es complicado! ¡No! Mucho No, no ¡Ay, ay, ay, ay! Sí, deberías poner unas cuantas cajas Eh, espera Volvemos atrás a revivir al pobre Der Y revividme Sí Al pobre Der Y que como pille otro de vosotros La cosa se va a poner tensa El mago nunca pilla El mago nunca pilla ¡Ah! Tío, de verdad Madre mía, qué camino Se puede subir hasta ahí así Me joda así ¿Cómo se coge eso? Creo que hay algo ¿Cómo? Vale A ver, ya lo sé lo que quiero hacer Ven para acá, mago Espérate Esto tiene que ser un combo de los tres, ¿eh? Así que veníos para... Ah, desde aquí Se puede subir Espérate, mira No, claro Con plataformas Sí, sí, eso Esto es a lo que me refería Que pusieras plataformas entre los... Castle Master Piedra Maestro Sí, ya hemos conseguido todo Bueno Pues nada ¿Qué es eso? Un libro Sí Voy a mirarlo más cerca Calla, viejo verde No ibas a mirarlo Pasa Bueno, chicos Y hasta aquí el capítulo Adiós Adiós A la próxima Adiós